Ante la crítica situación que se está viviendo por la sequía en el estado de Durango, el diputado local José Luis Rocha Medina anunció que se buscará una declaratoria de emergencia para el campo duranguense por sequía extrema y esto es lo que explica la entrevista. Pues sí, mira, porque yo creo que el gobierno federal al momento en que quita el Fondem, al momento en que quita todos los programas para el campo, la gente está viviendo en el campo una situación muy complicada, tanto para alimentar el ganado como para dar agua al ganado. Y ocupamos al gobierno federal, ojalá que el gobierno federal sea sensible ante esta situación en nuestro estado de Durango. Ocupamos una emergencia declaratoria que el gobierno federal nos pueda apoyar en este tema. Sin embargo fue cuestionado, bueno, sí se declara la emergencia, pero la pregunta es de dónde van a salir recursos toda vez que ya desapareció el Fondo Nacional de Desastres para apoyar en contingencias climáticas y esto es lo que explica en entrevista el legislador local. Pues ahora sí que la lucha se le tiene que hacer, yo creo que si el gobierno federal es un poco sensible, definitivamente tiene que ayudar a nuestro estado, porque si en los 39 municipios está la situación complicada, sobre todo más en los municipios del norte de nuestro estado, ahí es donde está muy complicado. Dijo que más que nunca es urgente contar con el apoyo de la federación ante una crítica situación que se está viviendo, especialmente en la región norte y noreste de la entidad, donde incluso ya escasea agua para consumo humano. Con la imagen de Javier García, informó para Tiempo y Esfacio, Luis Ángel Rodríguez.